Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos en un nuevo vídeo y he de decir sinceramente que es sobre una noticia que me ha sorprendido y me acabo de enterar yo sobre ella, gracias a una suscriptora nuestra, pues que me ha dicho en plan en un comentario de un vídeo sobre Azur León diciendo ¿Te has dado cuenta ya de que el capítulo 11 y el 12 se van a estrenar el 13 y el 20 de marzo? Bueno, me dijo que se estrenaba el marzo, ¿vale? Pero luego yo le he mirado porque me ha sorprendido un montón Y claro, esto da bastante a comentar porque sinceramente saber que Azur León se va a plaza sus últimos dos capítulos a marzo, pues obviamente como que al final termina en plan, no sé, tan curiosidad saber el porqué Y obviamente lo que he hecho es buscarlo y obviamente en la noticia afirman de que el propio director del anime ha dicho que al final de tantas críticas que han estado teniendo por los capítulos que va teniendo Azur León No era decir que el anime estaba mal, que estaban haciéndolo mal, todo, ¿sabes? Por ese estilo, no O sea, sino era un motivo de calidad en el aspecto principalmente de imagen, de esas cosas como que no era lo mismo que al comienzo de la animación Porque como sabemos todos, cuando empezó Azur León, todo el mundo estaba en plan muy jepeado, en plan diciendo, guau, pedazo de anime que está saliendo Pedazo de animación, calidad de imagen, de todo, ¿sabes qué pasa? Pues que con el tiempo como que han ido dejando eso un poco atrás Y no se han ido ocurriendo como al principio, obviamente la historia sí, pero recientemente hasta la calidad de imagen no era comparable con la principal que tenían Y es por ello de que tuvo muchas críticas en todas sus redes sociales hasta que llegó al punto de decir los de Azur León Bueno, pues tantas críticas que estamos teniendo, vamos a hacer en pocas palabras lo que ningún estudio hace De vez de darle la espalda a los que nos critican, vamos a cambiarlo porque si tanta multitud de gente es Los judíos que vayamos a darle los que le gustan y por ello han decidido rehacer, no todos seguramente, sino las partes que de verdad merecen mejora De Azur León, así aplazándolo hasta marzo que se estrenará el capítulo 11, ¿vale? El 11 Se estrenará el 13 de marzo y el 12 el 20 de marzo, ¿vale? Es por ello de que sinceramente por ese mismo motivo lo han aplazado O sea, no creo que capaz ha sido porque como que han ido dejando así en plan el anime más de lado en ese aspecto, ¿vale? No solo con la historia, sino tanto por la animación y han preferido rehacerlo Y claro, yo también, ahora que me he visto 4 capítulos seguidos de Azur León porque tenía retrasos en muchos animes, como ya os comenté Pues hoy decidí verme Azur León y he decidido sinceramente de que sí, es verdad que cuando yo estaba viéndolo O sea, como me he visto 4 seguidos en plan del tirón, me he dado cuenta en plan Por así, por la cabeza se me pasó en plan, joder, pues me gustaban más los primeros capítulos, sinceramente Yo iba diciendo, a veces pensaba que hasta el anime se me estaba parando por el internet o algo y no Era el propio anime, como que en vez ya de meter muchas animaciones, como que empezaban a ponerte más Tipo imágenes secas, ¿sabes? Que se quedaban ahí abajo, estaban en plan los subtítulos cambiando Y en plan, como que se han dejado de currarse, joder, la cara De currarse la animación, ¿sabes? Y yo obviamente estaba, obviamente también un poco decepcionado En plan, porque si os dais cuenta, en los primeros capítulos la calidad de imagen era brutalísima O sea, cuando le daba el sol y todo, como que la calidad de imagen era muy buena También los gestos que hacían, todo estaba como súper bien animado Y luego como que han ido intentando buscar sitios en los cuales no tener que animar Y poder, yo que sea, a lo mejor poner una imagen o no detallarlo tanto Y es por ello de que obviamente, si me lo comparas con el principio Pues la gente ha ido diciendo, joder, no es comparable con lo bien que está empezando Azul Lane Lo que están haciendo ahora Y es por ello de que en su primera temporada han decidido los dos últimos capítulos cambiarlo Y a ver si seguramente voy a tener una segunda temporada, todavía no está confirmado Pero yo creo que al estar basado en un juego, ¿sabes? No necesita manga Y es por ello de que perfectamente voy a hacer una segunda temporada Pero bueno, primero hay que ver cómo finaliza el anime Porque por lo que está llevando ahora No sabemos muy bien cómo finalizar Eso sí, está muy Traeger todo Y es por ello vale principalmente que es el motivo por el cual han tenido Que rehacer esos dos últimos capítulos, sinceramente Así que nada más que decir la verdad Obviamente hay gente que ha comentado en plan Si es bueno o no que hayan hecho esto a falta de dos capítulos Porque, a ver, dentro de lo que cabe Está muy bien que lo hagan Yo estoy de acuerdo en que lo hagan, obviamente Porque nota el cambio y esperamos mucho del siguiente Pero también decir de que obviamente habrá gente que a lo mejor Ya pierda hype de Azur Lane y todo eso Porque hay que esperar tres meses para que lo saquen Entonces claro, como que al final tú te vas a quedar Algunos, a lo mejor se olvidarán de este anime O lo perderán Y otros, pues a lo mejor, como yo Tendrán tanto hype que a lo mejor cuando lo ven No es exactamente lo que se están esperando, ¿sabes? Entonces es por ello de que Obviamente te ha beneficiado Pero tendrán que tener cuidado Porque pueden liarla un poquillo Sinceramente por el camino O gente que a lo mejor Le da paso, no le da paso a Azur Lane O a lo mejor gente que como yo Que pensamos que va a ir muy por las nubes Y a lo mejor puede ser que no Yo espero que sí, obviamente Porque espero que sea igual o mejor Que los primeros capítulos que habían de anime Así que nada más que decir la verdad No sé qué opinas tú sobre todo esto Por favor, pongo aquí abajo En los comentarios, sinceramente ¿Qué te ha parecido que hayan aplazado hasta marzo a Azur Lane? Sabiendo que estos son los motivos O si te gusta mucho este anime o no ¿Sabes? A mí me está encantando Es un anime que Como dije ayer en mi directo Me está flipando muchísimo Me parece muy bueno A pesar de estar basada en un juego Que de normal no se ven tan buenos Los animes de juegos Y encima la monstruosidad De todo lleno de waifus y todo Me encanta muchísimo la verdad Y de Lolis y de Lolis Así que nada más que decir sinceramente Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego